La compañera de mi vida triste Que ahora se encuentra de mi lado ausente Mi pecho lleno de pasión ardiente Hoy sufrí y lloré una vez por ti Y yo allí de ilusiones llenas Y yo allí suspirando triste Pues pa' olvidarme, pues dime cómo hiciste Pues pa' olvidarte, pues dime cómo haré Tú eres la culpa Que hoy sufrí y lloré una vez por ti Ahora comprendo